Muy bien, y recibimos nuevamente a Martín Duarte. Continuamos en tema y va a desarrollar lo que nos adelantaba al inicio del informativo. Buenas noches, Martín. Así es, Juli. Vamos a ver la mirada también de la oposición del Frente Amplio a propósito de este comunicado que, como ustedes bien repasaban, primero lo realizó a título personal el canciller Paganini, luego el propio ministerio, reconociendo de alguna forma la recopilación de actas por parte de la oposición en Venezuela y reconociendo el resultado que en este caso favorecería a Edmundo González. Le agradecemos estos minutos al senador Mario Vergara para estar, bueno, haciendo una lectura de estos datos también a propósito de lo que expuso hace algunos días el Centro Cártel, que era un centro de referencia y que se estaban esperando también las valoraciones de resultados. Pero en primer lugar le consulto acerca de este comunicado de cancillería, de alguna forma, al igual que otros países en Latinoamérica, reconociendo el trabajo de la oposición y estas actas que confirmarían, según manifiesta Cancillería, la presidencia en Venezuela para González. Bueno, nosotros reclamamos la transparencia, ¿verdad? Y la transparencia es imprescindible para ver cuáles fueron efectivamente los resultados y, obviamente, legitimarlos y reconocerlos. Para eso es que fue la actitud y el posicionamiento que tuvo la Cancillería uruguaya en su momento, junto con tantos otros países de América Latina, de Europa, y también el Frente Amplio, de reclamar transparencia, de no reconocer los resultados que había anunciado el Comité Electoral en Venezuela con el triunfo de Maduro, sino justamente que las actas de las mesas de votación, mesa por mesa, eran fundamentales para validar eventualmente el resultado. Y nosotros seguimos teniendo esa tesitura, que la transparencia es la fundamental. Evidentemente, ante la sospecha inicial de los resultados anunciados, del hecho de cómo se llegó a las elecciones, recortando libertades, con restricciones políticas para mucha gente, y después lo que sucedió el propio día de la elección, con ese anuncio, con el hackeo famoso y un anuncio sorprendente, que ya generaba por la vía de los hechos sospecha en ese resultado anunciado. Posteriormente está el informe del Centro Carter, está la expulsión de diplomáticos de diversos países, está la represión en las calles, todos temas que no son propios, más bien que son propios de regímenes autoritarios, y que en todo caso contribuyen, abonan la sospecha sobre un fraude en la elección en Venezuela. ¿Se apresura el gobierno con este comunicado? Quizás un poco sí, porque una cosa es reclamar, hay que esperar el último informe que estaría faltando conocer, que es el de Naciones Unidas, para determinar la sospecha que todos tenemos, que es el fraude en la elección. Y bueno, para ahí sí después, en todo caso, hablar de quién es el ganador. Pero es un matiz, entre comillas, ¿verdad? Creo que es un matiz. Creo que todos sentimos que la situación es fraudulenta, todos sentimos las irregularidades, y que el reclamo fundamental de transparencia para saber quién es el ganador, es para que gobierne Venezuela a quien el pueblo venezolano eligió, y que desde la comunidad internacional, lejos de echar combustible a un conflicto político ya demasiado grave, ¿verdad?, debemos contribuir al diálogo político, a la búsqueda de un clima que permita un diálogo político entre gobierno y oposición, porque acá lo importante es cómo están viviendo los venezolanos, es la crisis económica, social que vive Venezuela hoy, y nosotros que hemos vivido crisis en el pasado, sabemos que el primer paso para salir de una crisis es el diálogo político. Así que importa, sí, superar esta situación, conocer al verdadero ganador de las elecciones en este contexto de esencial fraude en la elección, y a partir de ahí contribuir a un clima de diálogo, porque acá lo que importa es que Venezuela salga de su crisis, y para eso gobierno y oposición tienen que tener la capacidad de dialogar con la ayuda de la comunidad internacional. Senador, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias.